¿Qué es el circuito de los Gifuerzas? ¿Qué es el circuito de los Gifuerzas? ¿Qué significaba para vos o cómo te sentías vos dentro de ese mundo de un deporte que principalmente en un alto porcentaje era de varones? La verdad que con la edad que tenía éramos más de todo muchas familias practicando un deporte que es súper sano, que es el motociclismo. El clima es muy cordial, vos te encontrás con familias enteras, a veces mami no viajaba y había mamá de otros pilotos. Entonces también íbamos a parar a casa de gente que hospedaba y todos eran los hogares muy acogedores, muy cuidados. Entonces se forman lindos ambientes y la realidad es que no se nota mucho eso del... O por lo menos siento que no estaba tan marcado el hecho de ser una mujer entre muchos hombres. Siempre fue todo muy respetuoso el ambiente en el que nos movíamos. Y esto de haber formado parte del CAM, bueno, la verdad que hoy en el presente es una de las mejores categorías a nivel país de lo que es el motociclismo. ¿Qué representó para vos? Digo, incluso has tenido reconocimiento, hay trofeos, hay diplomas. Sí, sí, sí. La verdad que participar en el CAM para nosotros fue una experiencia hermosa. Y sí, siempre me sentí muy reconocida, muy valorada. De hecho, siempre todavía en la historia ha quedado. Y hemos recibido placa también de reconocimiento por ser la primera mujer en el certamen argentino. Así que sí, fue un paso importante para nosotros ese. Bueno, papá mecánico, papá que trabaja en una técnica, siempre ligado a los motores, tuviste la oportunidad de estar en una pista. ¿Qué es lo que te queda? La misma pregunta que le hice a tu papá. Le digo, ¿qué es lo que te falta? Le digo, para estar completo, para estar lleno en relación a lo que es el deporte. A papá le gustaba, o el sueño de él, ver a los nietos en una pista. ¿A vos? Sí, nosotros estamos hablando con mi marido de poder armarle un karting a Isa para que pruebe, ¿no es cierto? Porque la verdad que siempre está en nuestra intención, o siempre lo recordamos como algo que fue bueno y fue sano. Y también en un periodo importante, ¿no? En una adolescencia, pasando por una juventud, el hecho de poder participar o competir en ese ámbito, te cuida de un montón de otras cosas, ¿no? Te mantiene fuera de la calle y eso también está bueno. Bueno, sí, estamos viendo con mi marido de poder armar un karting para que Isa pruebe, por lo menos. A lo mejor le gusta y podemos seguir con el legado. Y pregunto ahora, digo, ¿qué es lo que ha dejado el deporte en sí, el motociclismo? Digo, porque has pasado por varias etapas, varios circuitos, varias carreras, varias experiencias, buenas y malas. ¿Qué es lo que te ha dejado en general? Los recuerdos son gratos, son buenos. Nosotros, como todo, tuvimos momentos buenos y momentos malos, momentos en los que todo lo que es este deporte no es tan predecible. O sea, guatecaete, quebrá, nos había pasado una serie de accidentes, que eso fue lo que nos llevó por ahí un poco a mermar el seguir en la competencia. Pero todos son recuerdos muy lindos y muy favorables. Así que, y bueno, después también, siempre muy ligada a todo lo que es mecánico. A raíz de eso, sigo estudiando en la escuela técnica, empiezo a trabajar en una industria. Entonces, como que sí, te genera como una inclinación por todo lo que es mecánico. Sí, sí, sí. Bueno, sigo con la otra parte y hablaba de competencia. Digo, ¿compartieron pista? ¿Se han rozado en alguna competencia? Contame un poco, porque si hablamos de competencia, uno no debe estar contenta que gane la hermana. Una quiere canar ella. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Sí, compartimos pista acá en Las Rosas, me parece. Sí, estaba bueno. Nos peleamos después, pero estaba bueno. Éramos chicas igual también. Bueno, y en tu caso, ¿cómo se ha dado esa juventud o esa relación con el motociclismo principalmente? Bueno, yo arranqué mucho después que Erika. Arranqué a los 9 años a correr. Me acuerdo que mi primera carrera fue en Leones, en una categoría Damas también corría. Y después tuve la oportunidad de correr el campeonato que se le llamaba el Sanjorgense, que era uno de acá de la zona. Bueno, y también la misma pregunta de tu hermana. Digo, el estar ustedes involucradas en un deporte de varones, ¿había algún privilegio o no? Tal vez todo lo contrario. No, no, yo creo que era tan sano como decía ella, es que no se notaba tanto la diferencia entre el hombre y la mujer en el tema de correr el moto. O sea, en Córdoba sí había una categoría ama, pero en la zona no. Así que siempre compartíamos pistas con hombres. Y bueno, y la hinchada, ¿para quién inclinaba más la familia? ¿Había alguna preferencia por una o por otra? Erika ganó más, hay que reconocerlo eso. Así que siempre nos inclinamos más por el lado de ella porque ella también hacía el camp y era una de las competencias más importantes en realidad. Yo no quedaba de lado, pero siempre fue ella la que tuvo más triunfo en realidad. Y hoy digo, la mujer, porque por ahí uno habla de cierto deporte, que le gusta cierto deporte. La mujer, como haber pasado esa etapa como piloto, ¿sigue vinculada o sigue mirando las carreras, dejando de lado lo que son las novelas o lo que son los programas de cocina y se inclina más por el ruido del motor? Mirá, yo mientras fui joven lo hice. Después me costaba ir a las carreras porque siempre nos tiró la idea de seguir corriendo en moto. Nada más que mi mamá puso un fin y se dio vuelta a la página. Pero sigo mirando carreras de moto, que se le llama el GP. Y es lo único que hoy sigo y bueno, empecé a ir de nuevo a las carreras porque sí, porque el nene más grande mío le gusta mucho el karting. Y bueno, seguramente el sueño del abuelo se pueda cumplir de ver los nietos en una pista. Yo creo que sí, tanto de parte de Erika como de parte mía creo que sí. Si la vida nos deja y nos permite preparar algo para que ellos puedan disfrutar y vivir la experiencia que nosotros también vivimos. A nivel familia y a nivel personal, ¿qué es lo que te ha dejado el motociclismo? A nivel familia es compartir mucho, disfruté mucho lo que fue mi adolescencia. Me acuerdo que llegábamos los domingos a última hora, nos bañábamos y al otro día ir a la escuela y era todo los fines de semana así y me encantaba esa vida. Y a nivel vida, antes era muy, muy sana la competencia, era muy linda la competencia. Como decía Erika, era muy familiar, se compartía mucho. Si bien la competencia estaba dentro de la pista, afuera éramos todos amigos, compartíamos todo. Siempre había algún roce con alguno, pero eso no quitaba de ser compañeros, familieros, de juntarnos a comer el asado al mediodía. Papá le tocaba la parte de las manos engrasadas, con los motores preparando, todo en orden. ¿Y mamá qué rol tomaba en las carreras? Mi madre estaba ahí, activa. No nos acompañaba mucho cuando viajábamos, porque siempre era mi abuelo Rafa, que era el papá de mi papá. Siempre íbamos nosotros cuatro y mi vieja estaba más acá en Las Rosas. Mi papá formaba parte de la comisión, así que mi mamá era buffet, caja y todo eso. ¿Y buscaba sponsors? Sí, era la de los sponsors, sí, también. Es la que se ocupaba de hacer todo para que nosotras podamos participar en todas las carreras, porque era difícil también. Ya cuando arranqué a correr yo, ya era más pesado también. Porque mi papá preparaba mi motor, pero ella tenía un preparador en ese momento. Y todo generaba un costo. Si bien hoy todo es el triple, todo era un costo más que nada, porque eran dos inscripciones, eran dos motos y todo lo que acarreaba una carrera. Ahora le voy a pedir a cada una de ustedes dos que me exprese o que nos exprese si hubiese que decir o nombrar algo de papá o qué ha significado esto de que papá las haya llevado al motociclismo, de que ustedes hayan seguido el camino de él y haya hecho, porque ustedes, y uno ve cuando está en ese momento, el esfuerzo, lo decías vos, el sacrificio que hace uno para que sus hijos, como lo van a hacer ustedes con los suyos, para que puedan lograr cumplir el sueño de ustedes y cumplir el sueño de su propio padre. Mi papá sabe que él es mi ídolo y no lo cambió por nada. El haber vivido y el sacrificio que él hoy hace, lo entiendo hoy siendo madre también. El dejar todo para que tu hijo pueda cumplir su sueño y pueda cumplir todas sus expectativas. Así que no te alcanza la vida para ser agradecida. Y por todo lo que te sacan también, metiéndote en un deporte, incitándote para que vos puedas hacer ese deporte, para que todos los fines de semana exista la plata, para que nosotras podamos ir a correr. Hacíamos de todo. Bombita, mi mamá buscaba sponsor y nosotras vendíamos en la semana para poder llegar el fin de semana y ir a correr mi viejo los jueves y ya arrancábamos a probar y el sábado ya nos íbamos y si era muy lejos nos íbamos los viernes a última hora. Y más que agradecida con mi viejo por todo el sacrificio y por mi mamá también, porque si bien mi viejo siempre fue la cara visible, mi mamá siempre acompañando por detrás. Así que más que agradecido con ellos dos por todo, siempre. Erika. Y yo creo que para nosotros fue un ejemplo de esfuerzo, de perseverancia y por sobre todas las cosas no se rendía él. Y entonces decíamos, vamos, tenemos que comprar un motor. Bueno, compramos un motor, ¿de dónde sacamos plata? Y no sé, hacíamos como dice, pero hacíamos de todo, buscábamos sponsor, hacíamos bombita, teníamos mucha gente también que colaboraba en privado con nosotros. Y bueno, yo creo que eso es esfuerzo, perseverancia, permanencia, eso. Esas son las palabras que lo definen. Y bueno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.